¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jorge Urbano, soy director de Musitec Ediciones Eventos, una empresa que ya lleva más de 22 años en la industria, como ustedes seguramente lo saben, pertenecemos y vivimos por y para la industria de la música y el espectáculo. En esta ocasión estoy con ustedes para agradecerles que nos hayan seguido a lo largo del año, en este año en particular, llegar a este fin de un periodo sumamente importante en la historia de la humanidad, en la historia de nuestro país y en la historia de nuestra industria, como nunca en momentos sumamente apremiantes. Tener en portada, tener como reportaje central una historia de éxito que a lo largo de los años nos ha puesto un ejemplo para todos, es motivo de orgullo. Esta es la segunda, tercera o cuarta portada a lo largo de tantos años, sumamente merecida, sumamente elogiada, aplaudida para todos los que dependemos y vivimos para la industria de la música y el espectáculo. Me refiero al Auditor Nacional y me refiero al Lunario, muy distintos lugares con una misma filosofía, con una misma manera de recibir a los diferentes grupos de técnicos de la industria y artistas, promotores, representantes y no se diga público. En este momento van a ver la explicación de cada uno de los protagonistas que hicieron esta renovación de equipo en tecnología y en instalaciones para poder tener una vida digna dentro del foro, una manera de presentar los espectáculos de primer nivel y hablo de primer nivel a nivel internacional. Es motivo de satisfacción que nos hayan permitido entrar, abrirnos las puertas y ver todo lo que ha pasado en el Auditorio Nacional, en el Lunario, en la Ciudad de México. Échenlo un ojo, es una gran renovación tecnológica y una renovación también moral para recibir un bálsamo en nuestro corazón para todos los que estamos afectados en estos momentos que llega en un momento muy delicado en fin de año, pero que seguramente les va a dar una confianza, una luz de esperanza. Gracias Auditorio Nacional por este mensaje, por estos hechos, por esta inversión. Gracias Lunario, gracias a nuestros amigos. Hay marcas importantes, pero lo más importante, como lo hemos dicho desde que nacimos, es las gentes, las personas que están detrás de esto. Gracias a ellos, es un homenaje para ellos y para todos los que estamos inmersos en esta industria. Disfrútenlo mucho. Aquí hacemos producción un día tras otro, producciones monumentales, porque también los tamaños de la habitación son enormes, entonces la cantidad de personas, la cantidad de todos, entonces uno tras otro. En el índice dice la revisión, di mi diagnóstico de evaluación que me asignaron, y de los proyectos que estaban, yo incluí cinco proyectos más para tener un total de diez proyectos. Hicimos el proceso de evaluación de qué era lo más importante y qué era lo más sobresaliente. Entonces en esta evaluación apuntó que siendo un espacio auditivo de conciertos, tendría que ser el audio, tendría que ser el primer factor, incluso uno de los más caros, por la cantidad de tamaño que es y la calidad que se necesita. Y después arrojó toda la serie de proyectos que se decidió cambiar la iluminación de la luz de sala, porque es un sistema que tiene 30 años funcionando, continuo, entonces ya se había terminado el ciclo de vida de los componentes, ¿no? Y las lámparas, porque trabajamos con par 64, determina la producción de las lámparas, ya no hay componentes para arreglar, entonces se decide cambiar. Y se decide cambiar la parte visual, que son las pantallas de LED, las laterales que tenemos. Esos son los tres proyectos que se arrancan. En cuestión de equipamiento, y es lo que les platicaba, en un auditorio, hemos hecho una serie de renovaciones muy interesantes y muy complementarias, ¿no? Se cambiaron oficinas, se cambiaron una serie de cosas, se crearon espacios nuevos. Para mí es un poco importante también difundir, porque se incrementaron muchísimas cosas, desde un baño nuevo, una de las cosas que se buscó es las mejoras desde la raíz, ¿no? O sea, desde la estadía, la llegada, todo eso, entonces ha habido una curva muy grande, muy significativa, y cambios técnicos, y cambios de espacios en el auditorio. Dentro de un proyecto muy integral, que era renovar el auditorio, se renovó el lobby, se renovaron una serie de cosas, se renovaron cafeterías, se renovaron una serie de adaptaciones, porque pensamos, y sabiendo que somos el recinto número uno en Latinoamérica, número uno en venta de boletes a nivel mundial, número uno en muchos factores, nos falta ser el número uno integral, ¿no? Entonces, no en esa búsqueda, pero sí en estas mejoras para estar en una posición interesante. Las producciones son por tendencias de moda y por tendencias de tecnología, Entonces, se hizo una evaluación muy fuerte, se replanteó el proceso, porque no era una compra directa, no era, ah, vamos a comprar, vamos a hacer una evaluación, una área competitiva, se abrió de una manera, nosotros decimos muy transparente, porque se abrió la posibilidad, y marcamos los cuatro o las cinco marcas top a nivel mundial en cuestión de audio, del tamaño del auditorio y en cuestión de la audiencia. Entonces, se abrió la puerta al proyecto y se hizo una especie como de licitación, se hizo una invitación, un concurso, se invitó mediante un pedido general, se les mandó a las empresas, nos presentaron al proyecto, cada empresa se presentó, cada empresa vino, fue ante el notario, fue ante un grupo de directores, fue ante un proceso transparente, todas las empresas vinieron el mismo día, a la misma hora, entregamos en sobrecerrado el proceso, se llevó, cuidando los lineamientos de las nuevas normalidades. Hicimos el proceso, hubo un proceso que estuvo muy dividido, la parte de la economía, la parte técnica, que fue la que yo me cargué, ahí la parte más importante que voy a señalar, no fue una decisión directiva que Equipox se compara, fue una decisión técnica bajo un esquema de evaluación, o sea, lo que quiero comentar es, nos entregan la propuesta técnica, no la dan, nos entregan carpetas, pasa un proceso de yo junté a todo el personal de audio del auditorio, a los encargados de jefe de foro producción, todos los que llevamos en el auditorio, hicimos una evaluación, la evaluación fueron 12 personas, evaluamos realmente los números, las potencias, lo que nos proponen, los componentes, hicimos una tabla de esquema numeral, tú ponen la calificación, no, pues para mí del 1, este sacó un 8, este sacó un 6, y se hizo una suma de porcentaje, y se entregó a la parte general o dirección de la toma, y quién tenía la mejor calificación técnica, solamente de porcentaje de número, así como escuela, yo saqué 8.6, tú 7.9, y entonces ahí sobresalieron dos compañías, de las cuatro que habían presentado, le hablo, le estaba hablando del lado, y de ahí se pregó, yo invito a las empresas, las empresas llegaron y enseñaron o explicaban cómo era la empresa, cómo es el producto, cómo estaban las garantías, los procesos, etc., y después se hizo una votación general, dado el esquema de, no nos fuimos por el precio más barato, no nos fuimos por el precio más caro, fue la selección de la calificación, lo que dio, igual, existe un esquema de iluminación, un esquema de pantallas, en el esquema de los proveedores que han estado en el auditorio actualmente. Uno de los parámetros fundamentales, y tú lo sabes también por el ambiente, los años de hora vuelo que yo le digo, cuánto tiempo lleva el modelo, cuánto tiempo lleva el uso, porque a lo mejor modelo no, pero el uso, ¿cuánto tiempo lleva? Acá llevaba el audio anterior, llevaba 12 años, de manera interrumpida, de manera objetiva y funcionando, que eso, esas son las diferencias de un equipo de alta gama, que a veces los de la siguiente gama no lo entienden, es que mi equipo es más bueno, o sí, pero no está en un, no has tenido un concierto de 10 mil personas durante 10 años, bajas para allá, pero cuando llegues, ya vienes para acá. Entonces, el primer parámetro fue, las horas vuelo, o el tiempo de uso de los equipos. El segundo parámetro, que fue muy marcado para nosotros, fue la calidad sonora, el tercero, tenemos, no sabía, no sabía cómo incorporarlo, pero creo que fue, la amabilidad de los componentes, están compatibles con todo, ahora tú sabes que el auditorio tiene, para nosotros, todo lo que estamos haciendo en el auditorio, tiene que funcionar con todo, hoy orgullosamente puedo decir que, con Barri Internacional vamos a, en tiempo y forma, yo le digo 10 a 10, vamos tanto de auditorio, como el de la empresa, muy profesional ha sido, o sea, si me dices Cali Cavari, ha sido muy profesional, muy transparente, muy a lo que es, y trabajamos de la mano, muy de la mano. Para ellos, es un cambio de marca, es un cambio de tecnología, y pudiera ser también, por algunas cuestiones que vimos, un cambio un poco, en el flujo de trabajo, el equipo que compraron, está preparado, de alguna manera, para nuevos flujos de trabajo, que vienen, que ya se están empezando a utilizar, pero apenas se están empezando a utilizar, y que se van a utilizar más, en este, en un futuro. Hablo de que, se está planeando que, el flujo de trabajo, de la Auditoria Nacional, ellos van a tener, el envío principal de audio, queremos que sea a través de AVB, pero también van a tener señal análoga, y también van a tener señal, ¿por qué? Porque esos son los flujos de trabajo, que ya vienen, a través de, de tecnologías nuevas, de nuevos protocolos, de nuevos estándares, como el protocolo Milan, que hace poco, el año pasado, acaban de, de anunciar, como un protocolo estándar, que están formando, entre varias compañías, que es un protocolo, profesional, que está avalado, y que está soportado, por las marcas principales, de audio profesional. Entonces, decimos que, de alguna manera, ya el equipo, que va a utilizar, el audio nacional, esté preparado, para esos nuevos flujos de trabajo. Se sigue trabajando todavía, creo que en análogo, pero, poco a poco, sí, creemos que las producciones, lo van a empezar a pedir, el envío de la señal, a través de ABB, y que también, tengamos la ventaja, de tener, señal redundante, a través de análogo, y a través digital. Se incluyó, dentro del proyecto, un equipo, son tres equipos en uno, se llama el P1, es uno de los, equipos más nuevos, que acaba de sacar, el Acoustics, el año pasado, el cual, tiene varias funciones, por ejemplo, te convierte, de un protocolo, a otro protocolo, te puede convertir, de señal análoga, a ABB, de ABB, a análoga, de digital a ABB, de ABB, a análoga, etcétera, entonces, este equipo, de alguna manera, hace que tú puedas, sentar de un ambiente X, a todo el ambiente, del Acoustics, aparte de que, se va a enviar, de la señal ABB, ahí, de ahí vamos a tener, también, el control, de las señales, que vamos a mandar, viene con una matriz, también tiene, la ventaja, de que viene, una función, nueva, que es una función, que se llama M1, entonces, M1, es una función, que está desarrollando, la Acoustics, para optimizar, los sistemas, de la Acoustics, entonces, que es lo que pasa, que se pretende, que en un futuro, todos los usuarios, que tengan el Acoustics, ya no necesiten, algún, analizador, sino, ya todo va a venir, en este equipo, que es el P1, entonces, todo, lo vas a tener, dentro del ambiente, del Acoustics, ya no vas a necesitar, ningún dispositivo, ningún software, este, no para poder, este, tener todo, tu sistema completo, y analizar, y demás, viene totalmente, otra vez, preparado, este sistema, para, los jugos actuales, y futuros, de sonido vivo, hay tantas cosas, que suceden en el auditorio, que la gente, no sabe, en el primer año, del reporte de actividades, se convirtieron, 265 conciertos, 2300 toneladas, de equipo, 365 trailers, 132 mil comidas, como 3 millones, de horas, hombre, 72 mil técnicos, un millón y medio, un millón 200 de público, de todas estas cosas, que la gente, que no conoce, no se sabe, pero por ejemplo, el auditorio nacional, que tiene dos nuevos pianos, increíbles, Yamaha, así con, varias cosas, que están sucediendo, atrás del escenario, acá atrás, tenemos oficinas nuevas, salas de juntas, increíble, pero no es de nosotros, es de producción, entonces, si tú llegas, oye, me puedes prestar salud, adelante, cambiamos baños, cambiamos enfermería, hicimos una cosa, que se llama, le dicen el hotelito, o el torito, porque es, creamos, cuartos, o área de descanso, para técnicos, con camas y literas, y baños, para cualquier producción, o sea, si tú llegas, y es que llevo dos días montando, vete a dormir allá, ahí hay una cama, ahí hay baño, agua caliente, y un baño, ¿no? o sea, es porque, yo detesto, que los técnicos, estén dormidos en case, mal bañados, mal descansados, lo detesto, por dos cosas, una, porque es un técnico, y es un humano, que está cansado, y está, luchando, su trabajo día a día, dos, no, no es sano, y no es humano, que esté dormido en el país, tres, no me gusta, tener el tendedero de técnicos, atrás, todos acostados, a no estar concierto, que es necesario, un espacio digno, solo, a un técnico, nos das dos horas para dormir, y nos bañamos, y somos otros, y lo que sigue, ¿no? También cambiamos, por ejemplo, hicimos una rampa, que se fue increíble, en ese tengo que decir, que me pongo yo, la verdadita, porque la diseñé yo, yo la diseñé, donde está la rampa de la carga, antes abrían las puertas, y tenía que entrar un montacarga, y agarrar una cajita, y la bajaba, y eso nos llevaba, ocho horas, en un proceso de montaje y desmontaje, entonces, dije, no, aquí hay un tema, o sea, hizo un diseño, hizo una animación, hizo todo, y dije, hay que reestructurar, hay que hacer una rampa de tijera, con una plataforma, ¿qué es qué? Fue fabricación mexicana, la plataforma, el espacio, lo hicimos en 18 días, desde así, lo que hicimos, poner, y pudimos restar, mucho dinero, y mucho tiempo, o sea, tiempo más bien, ahora, descargamos un evento, y cargamos un evento, tres horas, entonces, se crearon esos espacios, y, y están increíbles, y, que te puedo decir, que México, o el auditorio, puede ser uno de los pocos, de pocos espacios, que está pensado, para ese proyecto. de pocos espacios, de pocos espacios, de pocos espacios,